Nosotros vamos a ver hoy, en acción, a una doctora que trabaja con la estética femenina. Voy a pasar por acá, eh. Sí, perdón, pero yo estoy primera, eh. No, yo no me vengo a atender. Yo vengo de ATC, Argentina Televisora Color con mentalidad ganadora. Usted lo va a ver. Venimos a hacer una nota, nada más. No, permítame. Permiso, doctora. Ay, disculpe. No, adelante. Perdón, está atendiendo. Venimos en otro momento. No, 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 yo estaba mostrando. ¿Se acuerda que habíamos quedado, que veníamos de ATC? Argentina Televisora Color con mentalidad ganadora. ¿Usted lo va a ver? Sí, usted es Edith. Edith soy, venimos a la televisión. Sí, no, no, la señora ya se iba. ¿Le digo a las cámaras que quiere que le ayude? Bueno, por favor. Ana María, muchísimas gracias. Mira, que yo me metí. Un saltito, Ana María. Ahí está. Pero está mucho mejor. ¿Usted la atiende a la señora? Sí, yo la estoy atendiendo y ha bajado 20 kilos. 20 en este momento. ¿Y dónde los tende? Bueno, en el momento. Y los tenía bastante en los glúteos. Había mucho en los glúteos. No, pero sí. Y hay todavía bastante en la parte de la derecha. Que se le ha marcado mucho la cintura. Está muy bien. Sí, está mucho mejor. Bueno, le agradecemos mucho. Se llevan las cosas. Bueno, Ana María, hasta la próxima. Hasta la próxima. No sé si me metí fuera. No, está bien. Si, justo estaba terminando. Muchas gracias que veas. No, habíamos quedado que veníamos a hacer justo la nota porque la gente ha mandado millones de cartas al canal pidiendo, porque como hablamos de esto, de la lipoaspiración, pero la gente no lo sabe muy bien. No, la gente está viniendo muchísimo acá. ¿Querés que me presente para la...? Por favor, señor director, usted haga como si estuviéramos en el canal. Yo soy Gertrudis Falopio y yo estoy diplomada en las Academias Mucho Gusto. Ah, ¿cómo en las Academias Mucho Gusto? ¿No son títulos de médica? No, no. Yo al principio me diplomé en las Academias Mucho Gusto con Ana María Muchnich. Ah, y aprovechamos para darle un saludo desde acá. Buenas tardes, Mucho Gusto, aquel programa que marcó rumbo. Que marcó un rumbo y me marcó también a mí, porque gracias a Ana María yo pude largar mi libro, que fue Tortas y Tortajes. ¿Tortas y Tortajes era un libro de arte culinario? Es de arte culinario. La gente no entendió muy bien por qué yo le puse Tortas y Tortajes. No se entiende muy bien. No, se entiende lo de Tortas, pero no se entiende lo de Tortajes. Tortajes es una torta arriba de la otra y otra torta arriba de la otra. Ah, por eso yo lo nombré Tortajes. Claro. Pero bueno, de ahí... ¿Pero de ahí cómo saltaste? Del arte de la cocina a, digamos, a la medicina. Sí, no se explica mucho, ¿no? No, es raro. No se explica, pero lo que pasa es que parece que me han llegado muchas cartas, muchas denuncias y reproches, sobre todo. ¿Por qué? Porque a mí las denuncias no me importan tanto como los reproches. ¿Te reprocharon mucho? Me reprocharon que mi comida se asienta mucho en glúteos. Y claro, porque la comida es cinco minutos en la boca, media hora en el estómago, toda la vida en la cadera. Toda la vida en las caderas y en los glúteos, porque es terrible. La gente nos pregunta, ¿dónde quedan los glúteos? Todo el mundo lo está preguntando también ella, ¿no? ¿Dónde quedan los glúteos? Los glúteos es, si nos damos cuenta dónde están los glúteos, pasando la mano hasta que lleguemos al, no sé cómo decirlo, Edith, ¿Horto se podrá decir? No, no podemos decirlo. Entonces, hasta llegar, pasamos todo por los glúteos hasta llegar al agujero. Al ano. Hasta el ano. Hasta el ano. ¿Y tu tratamiento en qué consistió realmente? En qué consiste, porque estoy realmente ahora provocando algo que yo mismo me sorprendo, que es reducir todos los glúteos hasta poder llegar a ver bien el ano. Yo tengo entendido que vos fuiste una ex-paciente de este tema, vos tenías también el ano impresionante. Yo tenía un ano que no te podes imaginar, no, un ano no es la palabra, los glúteos, yo tenía unos glúteos así. Y ahora no te ha quedado nada. No me quedo nada, yo me fui, me fui un poco... ¿Me podemos mostrar? Sí, podemos montar. No me quedo nada, en realidad... Qué buen tratamiento. Sí, me excedí. En realidad me excedí con mi propio tratamiento. Nosotros vamos a poder con las cámaras para... porque el tiempo es tirano. ¿Vamos a poder con las cámaras ver un tratamiento? Sí, cómo no. ¿Puedo hacer pasarle una paciente allá afuera? Hacer pasarle la... Sí. La que sigue... Adelante. Sí, permiso. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, alpada. Nosotros somos de ATC, Argentina Televisor a color, con mentalidad ganadora, usted lo va a ver. Resulta que le queremos pedir permiso, no nos diga que no, le queremos pedir permiso para que la gente de su casa vea un tratamiento de la doctora Gertrudis. ¿En vivo y en directo? En vivo e en directo. Si no tiene inconveniente, ¿no? No, no tiene inconveniente, hace tres horas que espero, doctora, ¿eh? No, lo que pasa es que estamos con la televisión porque mucha gente quiere enterarse. Tuve que subir los ocho pisos y no anda el ascensor. ¿Cómo? Sí, un calor terrible. Bueno, Edith, vos podrías conversar un poquito con eso. ¿Usted me parece que los hoteles? Sí. Dígame, ¿de a qué se dedica usted? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Berta Culio. ¿Cómo es Luisa? ¿Es parienta de Luisa? No, Dios me libre y guarde, nada que ver con gente del arte, nada que ver. Nada que ver. ¿Y a qué se dedica usted? No, yo estoy trabajando en colectivos, vendo ya sea llaveritos, tijeritos... Ah, vendedora, vendedora ambulatoria. Vendedora ambulatoria. Y su problema se le ve, discúlpeme que le diga, pero su problema son los glúteos. Sí, exactamente, la cadera. Más que la cadera yo diría los muslos. Ajá. El muslo es un problema que yo quisiera solucionar porque tengo ganas de aprender un poco de modelaje con las atraños. ¿Cuál necesitas de verdad? Pero sobre todas las cosas por mi trabajo, cuando subo al colectivo ando mucho raspa... Ah... ...a veces me saca chispa, arde la bombacha. Ya veo. ¿Usted es casada? Soy casada. Hace mucho tiempo ya, pero tuve algunos problemas, mi esposo ex ferroviario. Ah, qué lástima. Está en el paro, quedó en la calle. Está en el paro, quedó en la calle, pero él tuvo un accidente antes también. Y bueno, lamentablemente le tuvieron que poner el ano contra natura. Pero con la mala suerte es que se lo pusieron del lado justo donde yo duermo. Ah. Entonces me despierto la noche toda enchastrada, completa vez. Porque le pierde la bolsa. Le pierde la bolsa. Claro. Pero yo soy muy positiva, ¿eh? Ahí se la cambia. Y porque no tiene una sola, es un tratamiento barato, no somos con mucho dinero, ¿no? Claro. Pero hay que ser positiva, como le decía, hay que ser sonriente. Yo río desde la mañana hasta la noche, soy muy alegre. Qué sé yo, juego a la lotería, al pro, a distintos tipos de cosas para conseguir dinero, para salvar la situación, ¿verdad? Me anoté en el planóvalo también. Ajá. Me compré la yogurtera, la huevera, el secador de pelo de pie que lo puse en el living room. Estoy muy contenta, muy contenta. Algunos problemas tengo, por supuesto, claro, pero hay que ser positiva. Hay que ser positiva. Doctora, ¿podemos ver el tratamiento? Sí, 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 falta algo. ¿Ahora ya directamente, doctora? Sí, 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 no tiene inconveniente por las cámaras. Yo ya le dije, yo no quiero que mis pacientes se sientan incómodos. Yo pediría que no se viera nada de... No, 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 no. ¿Usted tiene la ropa interior? Sí, 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 claro. Y lo podemos hacer con la ropa interior puesta, ¿puede ser? Sí, 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 no hay problema. Me saco, entonces, corremos esto, doctora. ¿Quiere que le ayudemos? Tengo miedo, doctora. No, no, no tenga ningún miedo, porque esto es un tratamiento muy natural. ¿Y qué hago? Me lanzo en la... ¿Usted se tiene que subir ahí en la camilla? Vamos. ¿Así, doctora? Sí, está muy bien. ¿Levantadito o bajo? No, levantadito, en lo posible, levantadito, lo que aguante, ¿no? Ahí está. Si usted no tiene inconveniente, doctora, yo podría serle de ayudanta. Ay, sí, cómo no, porque me están escaseando los ayudantes ahora. No sé si es porque uno paga poco. Bueno, vamos a aprovechar para dar bien como una clase, ¿no? Esto ya por la gente que no pudo venir. Este tipo de glúteo es un glúteo bastante hinchado. ¿Usted qué tipo de comidas ingiere? Estoy comiendo mucho choclo, poroto. Estoy viendo el régimen de las legumbres, doctora. Convendría que nos pusiéramos más de costado. Sí, más de costado y vamos a tener que tener cuidado y sobre todo vos, Edith, porque estás de ese lado, ¿no? Sí, está bien. Entonces, lo que vamos a poner es... Vamos a empezar con las ampollas. ¿Me puede ir diciendo lo que va a hacer? Porque tengo miedo, doctora. Entonces, las ampollas. Las ampollas, para este tipo de glúteo vamos a necesitar 80 ampollas. Las ampollas, yo no digo que... Yo ya abrí una, ¿qué hago, doctora? Y se la encaja ahí, en el glúteo. Lo vamos encajando. Arde, doctora, arde. Arde un poco al principio. Mirá, aquí está cómo le baja el agua allá. Ay, es bárbaro. Ay, ay, ay. Dime otra, dime otra, doctora. Ahí está. Ahora, lo que tiene la ampolla es ácido. Tiene un poco de ácido, un poco de limón y un poco de esencia de vainilla. El ácido lo que hace es disuelve las grasas. El limón las asienta y la esencia de vainilla larga un poquito de olor porque es medio desagradable. ¿Y cómo le absorbe? Se ve que le necesitaba líquido. Necesitaba bastante. Usted va poniendo... Yo le voy poniendo, usted siga con el otro tratamiento. Más ampollas. Y pero... ¿Lo que vamos a hacer ahora? ¿ Inyección va a venir ahora, doctora? Va a venir una inyección. Ay, ¿no me va a doler? No, no, no va a doler porque usted se ha dejado, se ha dejado estar. Ay, qué litro. Entonces. Ya se la chupo toda, se la chupo toda. Vamos a ponerle. ¿Eh? Aduo, aduo. Sí. Y uno, dos, tres. Ahí está. ¿Le ponemos otra o ya le corremos el líquido? Le corremos el líquido y le vamos poniendo otra después. Ahí está. ¿Le duele? Uuuh, no, no, no. Ahí está. Si no duele nada, no duele nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Edith, yo te voy dejando con esta. Una otra, cómo no. Te voy dejando de a dos. Tienen tapita porque son desagradables. Es mucho, doctora, es mucho. No, no, no. Para mí sola. No, si lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Usted se va a ir con 10 kilos menos, se lo aseguro. Hoy día, me voy. Hoy día se va a ir con 10 kilos menos. Ay, sobrame. Siento como una excitación. Siento excitación, doctora. Lo que vamos a hacer ahora es desparlamarle dos huevos. Está bien. Lo sacamos de la jeringa. La jeringa, bueno. O el huevo del... ¿Dónde tiene que apoyar los huevos? Que quedó tan decorativo. ¿Cómo? Ahí está. Sacamos las ampollas también. Este no lo absorbió del todo. No, dos en la ampolla de jasol. Ahí la está absorbiendo. Ahí está bien. Ahí está bien, no me muevo mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que hacemos, si tiene el glúteo bastante duro, se lo rompemos directamente en el glúteo. Ahí está. Es un huevo solo. Es un huevo, ¿verdad? En cada glúteo. ¡Ay, duele, doctora! Esto es una franela, doctora. No, no, no. Esto es parte del tratamiento. No es ninguna franela. ¿Qué es el huevo entero? El huevo entero. O le ponemos nada más que la llena. No, no, no. Clara y y yema. Usted lo corre. Usted va corriendo. Que no se vaya... Ahí está. Ahí está echando la palabra de la trucha, doctora. Vamos exparciendo bien por ahí que penetra. Ay, duele mucho, doctora. Arre. Ahora, podemos espolvorear con un poquito de harina. Bueno, espolvoreemos. Que penetren los agujeros donde ya están las jeringas. Donde estuvieron las jeringas. Muy bien. Ahí. ¿Están adentro, doctora? Sí, sí. Muy bien. Ahí está. Va a ver cómo ya está reduciendo. Yo ya lo veo la lija. Y la lija... ¿Lo que le vamos a pasar con la lija? ¿Cómo? ¿La lija para qué, doctora? La lija es porque hay imperfecciones en la piel. Pero esto es chapepintura. No, no, no es chapepintura. Esto es parte del ratacero. Entonces, vamos pasando así. Ajá. ¡Oh! ¿Le duele mucho? Es muchísimo. No sablo que duele. Ay, pero va saliendo, ¿no es cierto? No, pero va quedando muy linda. Ay, quiero algo como Adriana Brogi, doctora. Va a quedar igual. Igual que Adriana Brogi. ¿El repollo cómo es, doctora? El repollo en forma de espiral le vamos poniendo hojas de repollo. ¿Para qué es el repollo? El repollo es para que todo lo que hemos puesto absorba un poco el repollo. ¡Ey, me refresca! Está muy agarrando. No, pero lo vamos haciendo más. ¿Te refresca? Me refresca, eh. Ahí está. Bueno, si el repollo vemos que está muy agarrado, como en este caso, lo que hacemos es que le encajamos directamente el repollo. Ah, le pone el repollo ahí. Está bien. ¿Y cuánto tiempo te va a dejar el repollo? Doctora. Ay, repollo, doctora. ¿Cuánto lo tengo que dejar? Dos semanitas. Bueno, de todas maneras, igual hace una semana y media que no voy de cuerpo. Y ahora esta es la verdadera lipoaspiración, ¿verdad? Esta es la lipoaspiración. Abro bien, doctora. Abro. Abro. Abro bien, abro bien. Ya quedó muy bien. Bueno. Reduce, reduce en el momento. Si ustedes lo ven, está reduciendo en el momento. No le vamos a poder levantar porque le quedó el repollo medio afuera. ¿Y qué es que me lo dejo esto así siempre? Muy bueno, doctora. Ahí está. Ya está. Pero cerramos de adelante. El repollo no... No importa el repollo porque el repollo después se pudre. Ya están todos los toros y ya está. Ya está. Ya está. Pudriendo, usted después se elimina solo. Ahora lo siento mucho, recoso. Bueno. No, pero ya se va, ya se le va a ir. Ah, sí, así que lo tengo que dejar, ¿no es cierto? Cada principal villagrande moralidad que das detenida. ¡Eso es mío! Edith, vos tenés algo que ver en esto. Pero ¿cómo voy a tener que ver? Si yo vengo de la televisión, habíamos quedado en hacer una nota. Por eso, a mí me extraña. Pero ¿qué quieres? Esto se convirtió en un procedimiento, entonces. Esto es un procedimiento policial. Señor director, por favor, no se pierda. Estamos... Ha cambiado la nota. Pasamos de la ciencia a un procedimiento policial. ¿Pero por qué? De ejercicio ilegal de la medicina y además es una torrantita degenerada. ¿Pero cómo? Hay dos denuncias. ¿Pero usted sin yo que ya la tocaba ahora? ¿Cómo que no lo voy a sentir? Es más, hubo cierto gozo. Esto es parte del tratamiento. Mirá, querida, flaquita. Hubo dos denuncias. De la Blanca Curi y de la María Marta Serralima. Momento. ¿Usted las atendió a Blanca Curi y a María Marta Serralima? Sí, a María Marta yo la atendí y ella se salió enojada porque yo le cobré un plus. Pero era lógico el plus. ¿Por qué estuvo metiendo mano también ahí? Estuve metiendo mano la mano que la estuve metiendo también a ella porque era lógico. ¿Y la Blanca Curi? Y la Blanca Curi, sí. Yo, ¿qué? ¿Qué? La dejé embarazada. Sí, yo la dejé embarazada, la Blanca Curi. Ah, estás reconociendo que sos invertida. Sí, soy invertida. Y por eso no me vas a llevar presa, ¿entendés? Pero está esperando el celular abajo prepararte porque te llevamos presa. No, antes de ir presa, ¿sabes lo que hago? Me tiro por la ventana. No, ¿cómo se va a tirar? Me voy a tirar por la ventana. Espera, espera un minutito. Señor director, agárrela bien que se va a tirar. Mirá, no te tirés, no hagas pavada. Bueno, entonces no me llevas presa. Te llevo presa. Vos sos de la de las Andres Celeste, ¿no es cierto? Si, si soy lo que soy, no tengo piedad, no busco aplausos, toco mi propio tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. Se tiró. Es un octavo piso. Se tiró. Vamos a ver cómo quedó. Vení. A ver. No se tiró. Cuidado, señor director, está ahí. Estaba agarrada de la cornisa. Pensaste que te ibas a escapar, taquita, eh. Cuidado, de cuidado. Que agarraste de la cornisa, eh. Vení para acá. No me llevas. Vení para acá. Tartillerita. Tartillerita, sí, con mucha honra. Tartillerita invertida. Tartillerita, preparate que vas a ir al celular, vení. Anda atrás, ya va. Señor director, señor director. Lo que hemos acabado de ver. Una cosa que se transformó sobre la... Así es la televisión. Me siento Fanny Mandelbaum, señoras y señores. Pasamos del consultorio de una... Se la acaba de llevar presa. Se fue. Estará procesada. Quién sabe por cuánto tiempo. Estas son las notas que nosotros, semana a semana, le traemos a usted por ATC. Argentina, Televisora, Color, Comental, Diagana, Lola. Usted lo va a ver.